No me digas que ahora te extrañas, porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste las alas, fue todo razón y motivo No te olvides que tú me tocabas, a volar con que no era mi amigo Las veces que veo sorprendida, pues te ves y soy cariñoso Solamente siestas con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que yo me decido, a exigirte el maldito divorcio Montañero, no te daré el ejemplo, de cara a mis hijos y padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque mi voz, como rival Frente a ellos seré una caricia, pero es falsa de sol a los ayer Un, dos, tres Y hasta hace nada, pues te he cantado Y demasiado amor, para el planeta Porque tus padres están sedotos, porque yo te quiero Pero la cuenta no es la cuenta no es la cuenta no es Pero la cuenta no es la cuenta no es Que tu poder crees De mi corazón Que tu poder crees Que tu poder crees De mi corazón Diles por años Madre, Madre Y si o nunca el amor, gozaron Y si se amaban, también la cuesta La cuarta negra, se la señaló La cuarta negra, se la señaló Pero la cuarta negra, se la señaló Que tú por dentro estés llorando Eso, todos juntos Se la señaló fuerte Tú a mí me sigues Y yo te quiero La cuarta negra, se la señaló Que tú por dentro Un aplauso para ustedes muchas gracias vamos a continuar con el presidente